¿Dónde está Mía? Está en su recámara. Ah, ok, gracias, Lovita. Ahorita le digo que la viniste a visitar. ¿Qué estás haciendo aquí? No tienes derecho a estar diciendo cosas de mí y de tu papá. Salté de mi cuarto. ¿Cómo te atreves a llenar la cabeza al mundo con tus mentiras? Lola, yo te vi con mis propios ojos. A ver, ¿qué carajos viste? Que mi papá te estaba agarrando las manos y tú estabas ahí de martir. ¿Y eso te gastó para que dijeras que somos amantes? Sé perfectamente que te gustan los señores. Y veo cómo te gusta mi papá. Eres una inútil. Y tú una zorra. ¿Ah, sí, una zorra? ¿Es que eres una zorra? ¿Y tú estás loca? ¿Y tú estás loca? ¡Cállate! ¡No te voy a soltar! ¡Eres una zorra! ¡Me tiró! ¡Me tiró, papá! ¡Me tiró! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, ey! ¡No te vas a ganar, ya! ¡Papá! ¡Ya! ¡No te vas a ganar! ¡No te puedes calmar, mi ángela! ¡No me voy a ir! ¡Vámonos a la casa! ¡No me voy a ir hasta aquella que esté mintiendo y dije destruir a la gente! ¡La que está destruyendo a mi familia eres tú! ¡Basta, mía, basta! ¡Vete de mi casa! ¿Ah, sí? ¡Quieres que vaya a tus años de mi vida! ¡Ey, ey, ey! ¡No me voy a hacer! ¡Ya, ya! ¡Atiéndelo, ya! ¡Qué bueno que llegaron! ¿Por qué? Es que no sabía qué hacer, si llamarles... ¿Qué? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Es que Lola se puso muy mal y se salió corriendo. No sé, no sé, Nicolás salió detrás de ella. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Es que explica, explica, por favor. ¿Qué pasó? Pues, no sé, los escuché discutiendo en la recámara. Estaban diciendo... ¡Ay, qué, Florencia, por favor! No sé, estaban diciendo algo de mía y algo que hizo Lola. No, Nicolás, no me contesta. Raquel, Raquel, tienes que hacer algo. Sube, por favor, sube rápido. Mía y Lola se están peleando. ¿Qué? Los muchachos fueron a separarlas, pero por favor, por favor. A ver, agarra esto, por favor. Se van a matar. Yo no estoy mintiendo, yo te vi con mi papá. Estábamos hablando cosas del trabajo, mía. Aguerrados de la mano. ¡Ey, ey, ey! ¡Lola, basta! ¡Bájala! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¡Que tu hija es una enferma! ¿Perdón? A ver, Lola, ¿por qué dices eso? Porque anda diciendo que me acuesto con tu marido, por eso lo digo.